Tableta Samsung Galaxy Tab 8, vamos a hablar acerca de este panel Edge, es un acceso directo de aplicaciones que si deslizas hacia el centro se abre esta columna y puedes añadir aplicaciones que más usas y que quieras tener acceso más rápido. Vamos a tocar aquí en esas tres líneas y puedes editar este panel y puedes quitar o añadir elementos, supongamos que quieres añadir la cámara, tocas la cámara, se mueve, deslizas y cuando llegas aquí lo sueltas y ya se añade tu cámara. Y así pasas a alguna aplicación que usas de más y cuando tocas aquí el botón de regresar se guardan tus cambios y ahí está la cámara para que podamos usarlo. Entonces vamos a ir rapidito para ver otras opciones de este panel. Ok, para activar esta función abrimos ajustes de la tableta y vamos a ir a donde dice pantalla y en pantalla tocamos donde dice contenidos Edge. Tocamos aquí, inmediatamente se pone el icono aquí en la línea en una parte de la esquina de la tableta y abrimos. Tocando donde dice contenido Edge y se abre el menú, ahora vamos a ir en donde dice contenidos en esa sección. Entonces se abren opciones que tú puedes poner en tu panel Edge, por ejemplo aquí estaba escondido la columna de personas, puedes poner contactos en vez de aplicaciones, puedes poner esos accesos directos como tareas, el tiempo, herramientas y aquí también está escondido como papel tapiz para tu pantalla, lo que sea. No quiero mostrar las imágenes, no quiero infligir derechos de autor. Entonces esto nomás selecciona aquí que es lo que tú quieres tener en tu panel Edge y se abre. Ok, entonces una vez que tocas aquí la flecha para regresar automáticamente se guarda. Entonces cuando regresas hasta aquí en donde dice contenidos tienes herramientas y tareas, pero puedes quitar esos. Por ejemplo, si solamente quieres tener las herramientas o nomás quieres tener tareas, nomás tú seleccionas qué es lo que tú quieres hacer o tener los dos. Si tienes uno nomás mejor, porque así no tienes que estar subiendo y bajando. Igual tocamos la flecha arriba para regresar y ahora abrimos nuestro panel Edge y aquí está la brújula que activamos. Ok, entonces nomás tú toma tu tiempo, analiza qué es lo que mejor te conviene y lo dejas activado. Ok, bueno es lo que quería mostrarte, espero que esta herramienta te sirva y te ayude. Avísame en comentarios si tienes alguna pregunta, suscríbete al canal, dale un like al video y compártelo en tu página social para tus amigos y amigas. Muchas gracias.